Siento ganas de llorar Porque hoy es día del papá Y mi padre ya murió Él conmigo ya no está Por eso hoy me encuentro triste Porque no tengo papá Como quisiera tener Tener a mi padre vivo En este día de su santo Feliz estaré conmigo Celebrando el día del padre Como dos grandes amigos Yo siento porque, porque Te llevaste a mi papá Y me dejaste a sufrir Y llorar mi soledad Pero ni modo señor Tú sabes bien lo que hiciste Yo sé por tu voluntad Aunque yo me encuentre triste Con mucha tristeza Enviamos un cordón saludo Para dos seres queridos Que ya se encuentren en el cielo Adrián García Borja Y Fernando Luis Valladares Que Dios sostenga en su santa gloria Los que tengan a sus padres Que le den gracias a Dios Que los que el ánimo cuide Y se lo quita el Señor Porque cuando no los tengan Van a sufrir como hoy Yo siento porque, porque Te llevaste a mi papá Y me dejaste a sufrir Y llorar mi soledad Pero ni modo señor Tú sabes bien lo que hiciste Que esa fue tu voluntad Aunque yo me encuentre triste Que esa fue tu voluntad Aunque yo me encuentre triste Pero no me voy a decir Y me dejaste a mi papá Y me dejaste a mi papá Que esa fue tu voluntad Y me dejaste a mi papá ¡Gracias!